Volvemos a Red Más Noticias con muy buenos planes. El Teatro Santa Fe nos invita a ver divorciadas Aida Morales, Andrea Guzmán, Ana Beatriz Osorio, junto a Yolanda Rayo y Sandra Guzmán. ¡Nos complace! ¡Tres años después! ¡Abracen aplausos! ¡Bravo! ¡Tres años de espera! ¡Aplausos al comienzo porque uno no sabe si al final! Bienvenidas, bienvenidas a estas divorciadas y empecemos a hablar de tanta espera que tuvimos. Tres años para que nuevamente estén acá. Igual se estuvieron enriqueciendo con públicos de todo el país y llegan a estas mujeres cada una con su testimonio sobre lo que ha sido su relación personal. Algunas ya divorciadas, pero con hijos, con dolores de cabeza o con la soledad. ¡Que las apremia! ¡Qué felices! ¡Hola! Yo también se vale. Yo ya me casé otra vez, o sea que ya puedo estar mucho más tranquila. ¿Qué hable la productora? La productora, por supuesto. ¿Qué hable la divorciada? También. Bien, tú dices tres años de espera porque obviamente Divorciadas es una comedia musical que nace hace casi siete años. Venimos juntas de divorcio en divorcio desde hace siete años. Realmente estos siete años nos han servido mucho no solo para enriquecernos dentro de nuestra historia como divorciadas, sino como mujeres y como actrices. Así que esta temporada viene recargada, viene con nuevas propuestas, viene con cosas lindas, viene con nuevos divorcios, por supuesto, también vienen incluidos. Sandra, ubicémonos un espacio en la historia porque ellas están ensayando para hacer un show, el show de las divorciadas. Y mientras hacen ese ensayo empiezan a contarnos y a compartir sus historias. Sí, yo creo que esto es lo mágico que ha tenido y por eso ha durado tanto. Es que esto hace siete años, Andrita compró los derechos. Esto es un producto que viene desde Argentina. Y en la historia de estas cinco mujeres que se encuentran, que son actrices, ellas trabajan, mejor dicho, ellas son cantantes, bailarinas de un sitio. Y ahí se encuentran para ensayar, eso es su viaje, pues lo que más les gusta. Y en el caso de mi personaje, que es como donde arranca la historia como tal, es como uno toma una decisión de divorciarse o quedarse realmente en el escenario. Y la magia que tiene divorciadas, creo que es la música, en el caso de lo que es el musical como tal, las canciones que son maravillosas, los textos son maravillosos. Y en el caso de la colombiana, que es esta que compró Sandrita, es habernos mantenido juntas. Porque hemos estado juntas pasando por todas estas historias que dice Sandrita. Y hoy, nuevamente, después de tres años, regresamos a un teatro que queremos mucho. Yo por lo menos soy de la casa. Sandrita ha sido de la casa, yo llevo con infieles cuatro años trabajando con Juan Ricardo. Y esa es una casa que quiero mucho. Y regresamos con este musical que es tan bello. Es para mujeres maduras, mujeres grandes. O sea, ya han pasado siete años desde que lo estamos haciendo. O sea, ya han pasado muchas cosas. Yo que estoy felizmente casada, me voy a ver divorciada y salgo con ganas de qué. No. Cuidado. Me preocupa. Ya íbamos. Me iba a aclarar porque Choli dice es para mujeres maduras. No, mira, se divierte todo eso. Se divierte todo el mundo. Porque esta historia cuenta la historia de la mujer en esencia y la mujer sin su pareja no existe. Así que los hombres se ven reflejados, se ven reflejadas todas las mujeres, se ven reflejadas las jóvenes, las que no se han casado, las que se van a casar. Acá contamos diferentes historias. La mujer a la que le gusta salir con casados, la mayor a la que le gusta salir con sardinitos, la que se casó pero va a dejar el marido por su carrera. Pero no se sientan identificadas. La que le descubre después de años de matrimonio que su marido era del sexo opuesto. Ay, no. Todo, todo se revela aquí. Entonces, todos nos vamos a ver reflejados en algún pedacito de esta historia. Exactamente. Y nos vamos a divertir, además, porque no hay nada más divertido que verse al espejo. Exacto. Bueno, Sandrita. Y tú que estás felizmente casada, te va a la cara. Pues tranquila, muy bien. Bueno, pero ahora me toca preguntar a mí con su permiso, Yolanda y Sandrita. ¿Qué pasó? Primero, primero tengo que decir que es muy optimista, Camilo, porque cuando dijiste sardinos y Camilo se sonrió y empezó a hacer así, pero bueno. No se tiene fe, no se tiene fe. Pero, 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 tengo la siguiente pregunta. Cuando uno oye que esta es una historia de cinco divorciadas, algunas con unas historias, otras con otras, con el musical y todo, uno dice, el hombre no sale bien librado en esa historia. ¿Sale bien librado, no sale bien librado? Sale muy bien librado. Entonces, ¿por qué se divorcian? No, porque es que son diferentes... Por mucho acuerdo. No, son diferentes situaciones en cada una. De hecho, todos salen muy bien librados. De hecho, al final de esta historia es, hey, siempre hay que volver a empezar. Exacto. Siempre hay que volver a empezar. No estamos hablando de... Siempre hay que volver a empezar. Como le dices tú a Lucrecia, no estamos hablando de volver. Estamos hablando de empezar. Y es un renacimiento. Realmente es bellísima por eso. Así es. O sea, yo creo que lo mágico es que se divierten porque es que son personajes, o sea, son personajes maravillosos que tienen... Como harían cinco amigas reunidas, hablando y está acompañado de textos y canciones muy bellas. Pues ahí están todos los elementos, baile, canto y además frustraciones que comparten las amigas. Nos despedimos de nuestras invitadas, Yolanda Rayo, Sandra Guzmán. No sin antes reiterarles entonces la invitación, lugar, teatro, Santa Fe. Las fechas, jueves, viernes y sábado, 8 de la noche en punto. Ya hay que estar listos en el teatro para que ustedes puedan disfrutar de Divorcia. Ya hay que estar listos en el primero que va a llegar, que bueno verlas, gracias. Solo les puedo decir para esta, y nos que se van a divertir como luego. Es divertidísima, se llevan un mensaje muy bonito y con ganas de volver a empezar. Eso, consta en que todo esté. Me comprometo a llevar a Camilo. Es maravilloso poderla ver ahí en esa casa. Bueno, y llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi y su equipo en la Alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Que descansen y gracias por estar con nosotros.